de la ciudad de César Lévano. Entramos a un tema que ha dado lugar a revelaciones el día de ayer por la noche en el programa 2 latina respecto de títulos universitarios falsificados que han sido obtenidos en universidades sumamente dudosas en el extranjero y que han sido sometidas a la SUNEDU, Superintendencia Nacional de Educación, para ser ratificados en el Perú. Felizmente que se ha hallado una especie, por lo que parece, de mafia que ha organizado esto a través de abogados y se ha hallado en realidad por una circunstancia un poco excepcional. Una persona que se presentó con un título universitario obtenido en Venezuela, que le fue rechazado, al cabo de poco tiempo volvió a presentarse con un título universitario obtenido en el Brasil en pocos meses. De manera que se halló a partir de ahí la punta de todo un ovillo que ha dado lugar a varias decenas de títulos universitarios que deberán ser revocados y algunos otros que deberán ser estudiados con mucho detenimiento. Hemos invitado al jefe de la Superintendencia Nacional de Educación, señor Martín Benavides, para que nos explique qué sabemos y cómo hemos llegado a esta situación. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como ustedes saben, SUNEDU tiene que cumplir dos funciones. La primera es la de garantizar que en el sistema universitario peruano existan universidades que cumplan con condiciones básicas de calidad y eso, digamos, tiene que ver con el proceso de licenciamiento del que hemos hablado aquí en una oportunidad anterior. Y lo segundo es tratar de darle legalidad al sistema universitario. La Universidad Peruana, lamentablemente, fue una de esas instituciones golpeadas también por los temas de corrupción y toda la precariedad institucional del país. Y ciertamente tenemos una agenda grande en los temas de legalidad. Nosotros hemos venido en los últimos dos años identificando, por ejemplo, universidades cooperaban sin tener la autorización para hacerlo. Una de ellas es esta Universidad Grendal, que ayer fue mencionada en el reportaje, universidad vinculada además a una de las personas que estaba vinculada a este operativo de proveer de títulos falsos a ciudadanos peruanos, en este caso, que es a través de la Facultad de Atenas en Brasil. Entonces, nosotros ciertamente había una coincidencia feliz en este caso, que un ciudadano que había tenido su grado rechazado en Venezuela nos llevó, digamos, a identificar este otro caso porque él nos trajo este otro grado. Una de las cosas que estamos mejorando en Venezuela es esa capacidad de estar alertas de todo este tipo de circunstancias, porque efectivamente nos damos cuenta, como ha ocurrido, que detrás de ese grado había ciertamente algo más y un operativo que vinculaba no solamente a esta pseudo universidad brasileña, con estudios de abogados aquí, con premios de universidades inexistentes y ciertos vínculos también con personalidades públicas y políticas del país. Esto significa que podríamos estar en manos de ingenieros, de médicos, de arquitectos con falsos títulos, sin garantías de estudio e incluso con rectores de universidades que también han podido tener títulos de este tipo. Mire, lo que nosotros podemos decir es que a partir del año 2015, cuando surge la SUNEDU, ese problema lo estamos tratando de identificar cuando vienen los ciudadanos o ciudadanas a acercarse, a pedir su grado. Tenemos nosotros la confianza que podemos tener un impacto en la reducción de ese tipo de problemas. Sobre lo que ha ocurrido antes, ahí digamos, ciertamente sí podemos manifestar la misma preocupación. Tendríamos que ver cuán extendido ha sido esto en una época en la que la Universidad Peruana no tenía ninguna regulación. Y esa ausencia de regulación fue la que permitió que crezcan aproximadamente 100 universidades entre el año 90 y el año 2000. Comenzó con la era Fujimori. Ahora, un tema con la Universidad de las Peruanas, donde está justamente el caso que ustedes han detectado nada menos que del rector, el señor Bedoya Sánchez, Enrique Bedoya Sánchez. Esta universidad ha sido durante más de 18 años, su rector ha sido Fidel Ramírez, que está procesado por lavado de activos, que además es tío de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, también investigado por lavado de activos. Ahora, revisando el currículum, lo que presenta en la página web de Alas Peruanas, el señor Bedoya Sánchez, él dice que es doctor en administración de la Universidad Internacional Euroamericana Panamá y España. ¿Este título es válido? ¿Esta universidad existe? Mire, lamentablemente esa universidad no existía en el momento en el que él obtuvo el grado. Existe a partir del año 2015 y esto fue obtenido antes. ¿Es un delito haberlo publicado en su página como parte de su CV? Hay un tema de efectivamente penal, todas estas cosas tienen consecuencias penales. ¿Se van a entablar acciones penales contra el señor Bedoya Sánchez? Nosotros, a través de la Procuraduría, efectivamente tenemos que actuar en relación a delitos como este. ¿Lo van a denunciar entonces a través de la Procuraduría? Habría que ver, digamos, el caso, si amerita una denuncia. Acá figura en la página web. Nosotros hemos trasladado el caso al Procurador y él está iniciando las acciones correctas. Procurador de la SONED. Pero lo que nos dice es que si el señor Bedoya, si queda establecido que él ha usado un título de doctorado, en este caso, de una universidad que no existe, ustedes pedirán al Procurador que eleve el caso ante la Fiscalía. Ciertamente. Ahora, nosotros tenemos otra preocupación, ¿no? Y es la preocupación por la universidad. ¿Y los alumnos? ¿Qué va a pasar con ellos? Esta universidad es una universidad que en los últimos, yo diría, en el último año está haciendo esfuerzos por tratar de adecuarse a la ley universitaria. Y yo quisiera decir eso en primer lugar. Las personas que han sido mencionadas ya no son parte de la dirección de esta universidad y SUNEDU le ha aprobado un plan de adecuación a la universidad. Esto quiere decir que la universidad en este momento no cumplía con las condiciones básicas de calidad. SUNEDU le da una oportunidad diciéndole adecúate y tiene cinco meses para adecuarse. Entonces, lo que tiene que hacer la universidad en el marco de su estatuto, de su autonomía, es tomar una decisión sobre este caso, investigar ciertamente y tratar de proteger la comunidad universitaria si efectivamente se comprueba todo lo que ha salido en el reportaje periodístico. Hay varios aspectos en este caso. Uno tiene que ver con la responsabilidad penal, que efectivamente son las autoridades del caso las que tienen que ver por haber mentido. Pero otra que tiene que ver con las consecuencias que esto puede traer para los alumnos. Por ejemplo, si es que el rector que firma títulos, si es que es el encargado de todo el aspecto académico de una universidad, no tiene el título que dice tener. Esto invalida lo que han hecho los alumnos de esa universidad, poniendo un ejemplo paralelo. Un cura que no es cura te casa y ese matrimonio no sirve. Así que le vamos a pedir que nos espere un ratito la pausa y para que nos conteste esa pregunta, porque debe haber mucha preocupación de parte de los alumnos que han egresado de esa universidad bajo la rectoría de esta persona. Son las 8 y 18 de la mañana. Estamos entrevistando al jefe de la SUNEDU sobre el caso de corrupción en los títulos universitarios. Pero antes de retomar nuestro diálogo con él, nos vamos a ver a El Salvador, donde sea nuestra compañera Andrea Amésquita, que tiene informaciones que darnos sobre la situación de los bomberos que han resultado heridos al intervenir contra un incendio declarado en ese distrito del sur de Lima. Andrea, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Nosotros nos encontramos acompañados del comandante general del Cuerpo de los Bomberos, el comandante Andrés Ángeles, el cual nos va a dar detalles con respecto también a qué es lo que está sucediendo lamentablemente con los uniformes de estos bomberos, porque según nos cuenta estos dos bomberos que lamentablemente resultaron heridos al tratar de combatir un incendio en Villa El Salvador, estaban debidamente uniformados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, comandante? ¿Qué es lo que pasó para que estos uniformes no los cubrieran al 100%? Bueno, estos equipos ya son donados de Estados Unidos, Japón, Canadá, donde ya han cumplido su ciclo de vida de cinco años y nos lo donan a nosotros. Nosotros los recibimos, los reciclamos y esos son los equipos que le estamos dando a nuestros bomberos, equipos que ya por normas técnicas no deberían usarse. Si bien es cierto, todos los bomberos deben ingresar correctamente uniformados a una emergencia con su balón de aire y su equipo de protección personal, es verdad también que en esta zona, donde han ingresado, que es un depósito de aproximadamente 7.000 metros cuadrados, un depósito de chatarra, lograron cortar los candados de una puerta pequeña e ingresaron. Esta es una zona donde corre mucho aire, se produjo una corriente de aire que cerró la puerta y los empujó contra esta puerta. A su vez se produjo un fogonazo, producto del aire, que le quema del castillo toda la cara, le destroza la máscara, el equipo. Él es el que está más grave. Él es el que está más grave, que está en cuidados intensivos. En cuestión de segundos se produce otra ráfaga de aire, que trae la candela también, y René se tira encima del águila y lo cubre con su espalda. Un acto heroico. Un acto heroico. Ahora, es verdad, si los equipos fuesen de última generación, son equipos que están dentro de la vigencia de las normas técnicas de uso, los daños no hubiesen sido tan lamentables como los que hoy día tienen. Estos equipos que están usando ya no deben seguir en servicio, deben dárseles de baja y ya cumplieron su ciclo. Lo adecuado es que tengan cinco años de uso, ¿verdad? ¿Para cuántos años tenían estos uniformes? Imagínese, si nos lo donan, después que han cumplido los cinco años de uso ya en los países desarrollados, y acá los tenemos cinco años más, estos equipos tienen diez años. ¿Más de diez años? Sí, efectivamente. O sea, todo lo que les protegía prácticamente ya está gastado. Ya no te garantizan que te pueda cubrir nada, ¿no? Ahora, no hay ningún equipo que tampoco te cubra el fogonazo. No, no, no hay equipo. Pero yo lo que digo es que el daño hubiese sido menor si los equipos fuesen de última generación o equipos que están dentro del rango de uso que dicen las normas técnicas. ¿Qué se necesita, entonces? ¿Quién debe actuar? ¿El Estado? El Estado, el Estado. Para esto se ha creado la Intendencia Nacional de Bomberos, que es la institución adscrita al Ministerio del Interior. Ellos reciben un presupuesto de 100 millones para atender todas las necesidades del Cuerpo General de Bomberos. Sé que la Intendencia le ha dado al Ministerio del Interior para que haga un proceso de licitación de equipo de protección personal y de equipo de autocontenido que hoy día se va a publicar, ¿no? Pero son 200 equipos. ¿Qué hacemos con 200 equipos cuando tenemos 239 compañías de bomberos a nivel nacional y más de 17 mil bomberos? No me alcanza ni siquiera para entregar un equipo por compañía. Nosotros necesitamos 10 mil equipos de protección personal y 10 mil balones y equipos de autocontenido que es para respiración. 17 mil bomberos que están en las calles, pues, prácticamente arriesgando sus vidas por salvar las nuestras, nuestras vidas. Y realmente necesitan el apoyo, pues, de las autoridades correspondientes. Lo que ya se está avanzando, según lo que nos comenta el comandante, pues, compañeros, es las donaciones de más de 200, ¿no? De 200 equipos. Dicitación. De 200 equipos que, obviamente, no van a bastar para los 17 mil bomberos voluntarios que existen en nuestro país, compañeros. Lamentables deficiencias. Es terrible la situación de estos bomberos. Nos tiene que hacer repensar, Fernando Josefina, que si tuvieran los uniformes de última generación, esto no les hubiera ocurrido. No puede ser que sigamos mandando a nuestros bomberos a trabajar en las condiciones en que lo hacen, ¿no? Verdaderamente. Heroicos. Y nuestra solidaridad con ellos. Están pagando las consecuencias, como dices, en no estar bien equipados por falta de presupuesto, pese a que lo han venido reclamando. Retomamos nuestra entrevista con Martín Benavides, superintendente de Universidades del Perú, al cual Patricia Enrío había planteado la pregunta, ¿qué pasa con los alumnos cuando a la cabeza de una universidad se establece que hay gente que eventualmente no tenía legitimidad para ejercer el rectorado? En primer lugar, en el caso particular de esta universidad, este rector sí tiene un doctorado de la Universidad García Lézuela Vega. Aparte del que presentó. Este era el tercer doctorado que estaba buscando. El segundo es el que ya hemos hablado y el primero es el de Garcilaso y así está registrado en la SUNED, así que no hay problema con los grados de estos estudiantes. O sea, cumple con el requisito de ser doctor y rector y eso no invalida lo ocurrido en su cargo. Exactamente. O sea, sí lo afecta a él. Y lo otro es la validación de títulos extranjeros. Hay un drama porque hay personas que han estudiado en universidades top, muy serias y que pasan por un viacrucis poco formal a veces para poder validar su título. Y por otro lado, ¿qué pasa con un rector que tenía un título que parecía expedido en, no sé, en una kermés y que estaba ejerciendo con ese título validado? ¿Por qué esa falta de cuidado en unos casos y el exceso de celo en otros? Bueno, en realidad yo lo que puedo decir es que los procesos van mejorando. En primer lugar, si nos preguntamos por el costo de estos procedimientos administrativos, ahora son aproximadamente 300 soles y puedes tener un descuento del 50%. Cuando nosotros llegamos, esto costaba, si no me equivoco, más o menos 1.400 soles. En segundo lugar, también hemos tratado de no depender tanto de las apostillas, por dos cosas. Primero, porque pueden ser falsas. Y hemos tenido casos de apostillados falsos con profesionales venezolanos. Una apostilla es que te dan una seguridad o una legalidad de que el documento de origen es verdadero. Es verdadero, correcto. Y nosotros lo que estamos haciendo cada vez más es no depender de eso, sino depender de criterios más cercanos a la calidad. Y esto lo podemos obtener a través de bases de datos. Por ejemplo, los profesionales australianos, peruanos, perdón, que estudiaban en Australia, no tenían ningún convenio. Pero Australia, lo que hicimos es mirar el ranking y todas las universidades australianas estaban en los primeros lugares y eso se procesa casi automáticamente. Yo no creo que haya, digamos, tantos problemas por el lado de la eficiencia. Mi preocupación más bien es otra. Mi preocupación no es tanto son estos casos puntuales que han aparecido por ahí, sino es que a veces los convenios, o sea, Perú, por ejemplo, tiene un convenio con un país determinado, nos desprotegen un poco porque como parte del convenio nosotros tenemos que reconocer a todas las universidades de ese país, independientemente de su calidad. Nosotros como SUNEDU estamos tratando, sin perder la eficiencia y la rapidez que te da, ah, eres de una universidad de un país con convenio, rápidamente te reconozco. Sin perder esa eficiencia, tratar también de meter algunos elementos de calidad para que no nos ocurran cosas como las... De acuerdo, pero una cosa es una universidad que no existe, que es un fraude, y otra cosa es una universidad mala. O sea, si uno viene de, no sé, algún país con el cual hay convenio, de una universidad, no sé, del tomate, bueno, si la universidad existe y la persona tiene el título de ahí, hay que convalidárselo, hay que decir, bueno, ese señor tiene un título de una mala universidad en este país, ¿no? Pero, o tenemos derecho a decir, tu título no vale porque la universidad es mala. Lo mismo le puede pasar a todos nuestros compatriotas en otros países. Y ojo que nuestras mejores universidades no están rankeadas ni siquiera en los 100 primeros puestos. O sea, así nos pueden chotear a todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero ojo, que nosotros estamos aquí con un proyecto de reforma universitaria que lo que te dice es todas las universidades que van a operar en el país cumplen con condiciones básicas de calidad. ¿Qué ocurre si hay profesionales peruanos que para evitar vincularse a una de estas universidades que están subiendo esa exigencia, se van al extranjero en un periodo corto de tiempo obtienen una maestría y luego regresan con un título de una maestría de un nivel inferior a una universidad peruana? A mí eso me parece que genera una desigualdad de oportunidades. Ahora, ahora... Entonces, ahí lo que estamos... Es discutible, pero en fin, creo que es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Ahí lo que estamos tratando es de al menos garantizar una cierta igualdad de condiciones entre los que estudian acá y los que estudian afuera. ¿No va a quedar pendiente el caso, bueno, las vinculaciones entre política y universidades y los honoris causas también? Hemos mencionado el caso de Fidel Ramírez. Bueno, está el caso de la Universidad Simón Bolívar que le han cancelado la licenciatura y el decano es el señor Enrique Correjo, ¿no? Ex-candidato a la alcaldía de Lima. Pero también está el caso, me llega desde ICA una pregunta sobre la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica en San Luis de Gonzaga. ¿Qué hay destape de corrupción, de venta de títulos y que el decano cuestionado se mantiene en funciones y sus directores también? ¿No tendrían que apartarse? Se me preguntan, mientras duren las investigaciones, ¿qué piensa Zunedo? Mire, esto nosotros nos enteramos gracias a una denuncia la semana pasada, el día domingo. El día jueves, un equipo de Zunedo ha ido a la universidad a recoger toda la información del caso y vamos a tomar las medidas que correspondan. Si efectivamente se comprueba que estos títulos fueron parte de una mafia de compra de tesis, por un lado tendríamos que proceder a la cancelación de esos grados y por otro también proceder con denuncias penales a estas autoridades. ¿Y este señor Bedoya, en el caso de las peruanas, debe apartarse del cargo mientras es investigado? La universidad tiene que tomar esa decisión. Zunedo no puede hacer nada al respecto. La universidad que tiene el marco de su autonomía tiene que tomar una decisión sobre ese cargo. Martín Benavides, esperamos la mayor severidad. Es inaceptable que nuestros jóvenes sean formados por personas que trafican documentos y que las profesiones de alto riesgo como generar medicina sean ejercidas por personas no calificadas. Me gustaría que Martín haga énfasis en que dependen de las denuncias de los alumnos y de los funcionarios de las universidades. Así que cualquiera que vea una irregularidad se acerque a Zunedo, ¿no? Se acerca a Zunedo o vaya a nuestra página web que tenemos un aplicativo para denunciar las denuncias. Nosotros todas las denuncias las estamos considerando en todos los temas y en cuanto al esfuerzo de Zunedo y yo quería decir que Zunedo está completamente comprometida con tratar de devolverle la legalidad al sistema y al mismo tiempo también mejorar la calidad de las universidades. La confianza de los alumnos en su educación por la que pagan muchos. Muchas gracias, señor Martín Benavides. Es titular de la Superintendencia de Educación Superior del Perú. Son las 8.29. Vamos a hacer una pausa y recibiremos al director periodístico de RPP que viene a hablarnos sobre el foro de integración que organiza el grupo RPP el mes de mayo próximo. Primero vamos a los titulares de la media hora. Segundo foro integración al Bicentenario organizado por RPP Son las 8.36 de la mañana aquí en RPP estamos sumergidos por las cosas que pasan cada día y en lo que va de este programa ya hemos visto que pasan en todos los campos muchas cosas. Pero necesitamos una mirada de largo plazo es decir, una visión del país qué queremos. Para eso el grupo RPP organizó el año pasado un foro Bicentenario de integración y hoy lanzamos una campaña que está dirigida a preparar y hacer conocer el segundo foro de integración al Bicentenario previsto el 17 de mayo. Responsable de esta campaña el director periodístico del grupo RPP Daniel Tittinger que recibimos con mucho cariño en los estudios RPP. Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pati, Fernando, Josefina. ¿Cómo están? Sí, hoy día he venido a lanzar este segundo foro integración al Bicentenario. El primero fue hace un año donde se presentaron unas conclusiones que fueron entregadas a quien entonces recién asumía la presidencia de la República Martín Vizcarra. El foro Bicentenario tiene como objetivo unir o sea buscar una visión del país conjunta entre los tres actores principales de la sociedad que son el Estado la sociedad civil y las empresas. Así que para este año hemos elegido tres ejes tres ejes en los cuales vamos a buscar bajo el paraguas de cómo buscar un país mejor los ejes van a ser el país digital conexión alfabetización digital ciudades digitales trámites digitales que estamos tan lejos de eso con la burocracia estatal el segundo tema es el país sostenible visto desde el punto de vista del medio ambiente porque la sostenibilidad engloba casi todo pero solamente en el medio ambiente y cómo hacer que las actividades productivas no depreden los recursos naturales que tenemos y los propios hombres nosotros hacemos nuestra parte también nosotros hacemos casi todo y el tercer tema sí es el más difícil el más triste creo que el que estamos más alejados para esta visión del país del país que queremos es el país que estamos educando acabamos de ver el caso de los títulos Bamba con el señor de la SUNEU y la verdad que estamos lejísimos en infraestructura y los otros dos ejes que son el país digital y el país sostenible serían imposibles sin comenzar a entender qué país estamos educando y hacia dónde vamos es el segundo foro vamos a tratar la campaña consta de 12 semanas que empieza hoy y durante estas 12 semanas vamos a traer invitados especialistas nacionales internacionales en estos diferentes tres ejes vamos a hacer entrevistas informes notas en la multiplataforma de RPP además o sea televisión radio y la página web para ir poniendo estos tres ejes temáticos en agenda para discutirlos analizarlos y esto es bastante más importante hacerles seguimiento y así como vamos a hacer seguimiento vamos a arrancar estas primeras semanas se lo van a ver aquí en ampliación seguro algunos invitados con las conclusiones esas que entregamos al presidente Vizcarra aquella vez hace un año a ver si se ha avanzado o no en los ejes que se tocaron en el primer foro bicentenario el año pasado la palabra eje es fundamental porque nadie puede negar que en el país estamos llenos de grandes iniciativas aisladas chicos que hacen temas digitales por propia cuenta casi todos lo hemos conversado acá varias veces la cantidad de ministerios y entidades del estado que nos traen una nueva app para resolver algún problema en educación también hay muchísimas iniciativas pero no parece haber políticas a largo plazo o esta es una manera de contribuir a una mirada más a largo plazo sí y no y tampoco son disparos al aire o cosas que se nos ocurren a nosotros ejes que vamos a tratar estamos ligados a las ODS de Naciones Unidas que son 17 ejes 17 puntos solo en este foro que digamos que es además el foro que tiene RPP la campaña que tiene RPP que está bastante más ligada a nuestro propósito como medio de comunicación que es promover el progreso de los peruanos solo en este foro tratamos 7 de estos ejes ligados a Naciones Unidas a las ODS de Naciones Unidas el tema del seguimiento somos una empresa periodística tú eres periodista Daniel por ejemplo en el caso de noticias que cubrimos también la intención de seguirlas el caso de Mirave por ejemplo el caso de la reconstrucción que hemos estado cubriendo sí tenemos diariamente y por eso estoy aquí también sentado no es que solamente es una campaña de 12 semanas con un día central 16 de mayo donde realizaremos el segundo foro integración al centenario este es un tema del día a día y además tenemos el privilegio de tener 11 millones de oyentes a la semana 11 millones de peruanos nos escuchan en RPP o sea una audiencia masiva y grande a la que llegamos sino también la confianza del día a día para tratar temas para solucionar temas o para simplemente ver en qué están los temas y ese privilegio nos hace también entender que tenemos que usarlo a favor del futuro del país así que sí es una cosa de todos los días Josefina y bueno ustedes son testigos de que estamos en eso y que estamos ligados también de alguna manera a estos temas del segundo foro a diario muchas gracias por tu presencia y por explicarnos esta campaña que se lanza hoy en la perspectiva de organizar un foro que como has explicado ofrezca al país por la confluencia de periodistas academia funcionarios del estado y empresarios privados una imagen del país que queremos construir que nos sirva de norte para nuestro trabajo de todos los días muchas gracias Daniel Tittinger director periodístico del grupo RPP hacemos una pausa y hablaremos precisamente sobre la reforma política después de la pausa segundo foro integración al bicentenario organizado por RPP 846 de la mañana recibimos a dos miembros de la comisión de alto nivel que ha elaborado una propuesta de reforma política a pedido del presidente de la república que quiso que se constituyese esta comisión para que aporte insumos a las propuestas que le da al congreso y al país ellos son Martín Tanaka y Paula Muñoz por cierto que estuvo acá la semana pasada Fernando Tuesta quien presidió esta comisión que nos dijo que se trataba de una propuesta coherente articulada en torno a cuatro ejes pese a esta coherencia integral hay ciertos temas que los que han llamado más la atención y han dado más lugar al debate sin embargo muchos analistas de la prensa afirman en los últimos días que el informe ha sido recibido con cierta frialdad y que no hay ninguna autoridad del Estado que se haya comprado el pleito para traducir estas recomendaciones a propuestas concretas comparten esta sensación que ha habido una cierta frialdad en la recepción a ver yo podría decir que el contexto de nuestro nombramiento no es ciertamente el mismo del contexto de la entrega del informe creo que ahora si el presidente evalúa muy cuidadosamente estas medidas en el contexto de las demandas que tiene la ciudadanía y entonces duda me parece o está evaluando cuánto énfasis le va a poner el Congreso ha dicho o diferentes voceros en el Congreso han dicho que ellos no quieren ser empujados o presionados por el Poder Ejecutivo y que se tienen que respetar los tiempos del Congreso entonces ciertamente y además nosotros hemos presentado un paquete que es ambicioso hay que decirlo también no es un mejoral digamos una aspirina sino que efectivamente quiere cambiar las cosas entonces esperemos que en estos días que el informe se está leyendo se está digiriendo ahora sí los actores políticos establezcan un compromiso firme de efectivamente hacer algo no tiene por qué ser obviamente exactamente lo que nosotros hemos propuesto pero sí tomarlo como referencia para hacer algo significativo el problema ya lo hemos dicho en otras ocasiones cuando entra un caballo sale un camello ese es el miedo que no se tome la propuesta no de manera integral por supuesto que está sujeta a cambios pero a veces pueden tergiversarse tanto que pierden todo el espíritu inicial y se les convocó a ustedes porque son personas que conocen del tema Paula ¿qué cosa esperan de lo que se va a hacer con este documento tan importante que han presentado? bueno bueno primero muchas gracias por la invitación yo creo que en primer lugar lo primero que queremos es lo que ya está sucediendo y creo que hay que darle un poco de tiempo a esto que el informe se vaya debatiendo se vaya digiriendo como decía Martín es un informe ambicioso que tiene complejos entonces hay que dar un primer tiempo y lo que esperaríamos es que a partir de él realmente se tome un trate serio para no desaprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos para realmente refundar el sistema político de cara al Bicentenario que es lo que nosotros queremos que tengamos para el 2021 una democracia renovada y en este sentido esperemos que tanto que todos los diferentes grupos políticos en especial los que están en el Parlamento así como el Ejecutivo se tomen un tiempo para realmente poner mucha seriedad en el asunto y que no pase lo que ha pasado en otras oportunidades como tú dices donde esfuerzos valiosos que había en el pasado también se han diluido el mayor reto es que el tema no se deje pasar que no se dilate uno de los puntos más complejos que va a generar más discusión de hecho Fuerza Popular ya planteó una posición al respecto que hay que decirlo fue su posición siempre es estar en contra de la bicameralidad y se usa como argumento que las personas votaron en el referéndum en contra de la bicameralidad tal vez habría que hacer un recordar y es que la bicameralidad estuvo contaminada por otras cosas cómo hacer entender que se puede trabajar sobre esta reforma que resultaba fundamental y que quedó trunca por razones que no tenían que ver con la propuesta de volver a dos cámaras cómo recomendarían ustedes que se maneje este tema bueno lo que nosotros hemos venido diciendo sobre este tema tiene que ver con en realidad la propuesta que estamos votando el proyecto el diseño específico de bicameralidad que estamos proponiendo ahora es diferente al que se votó eso es un primer punto que es importante porque si recuerdan la propuesta de bicameralidad llegó a tener una mayoría de aprobación en algún momento una semana antes o dos una semana antes pero fue en ese momento en el que el ejecutivo decidió dejar de apoyarla y decirle bueno yo no apoyo ya retiro mi confianza en este proyecto porque la propuesta original que yo tenía se ha desnaturalizado es viable una reforma política como la que ustedes plantean sin bicameralidad porque para el presidente no parece esencial el presidente Vizcarra ha dicho ayer en una entrevista en la república que está evaluando el tema no parece un convencido yo creo que se diluiría muchísimo de lo que estamos proponiendo así es entonces claro lo ideal es que los actores políticos se compren el pleito porque no parece que se quiere comprar el pleito del presidente que es el principal actor político de hecho que está evaluando así es y yo creo que en general todos lo están pensando pero cuando no todos algunos ya lo han rechazado fuerza popular pero cuando hemos conversado con los actores quienes son por ejemplo con quienes pero en general yo diría que recogimos un consenso muy amplio en torno al acuerdo en torno a la bicameralidad creo que nuestras conversaciones en enero exactamente no se reflejan con toda la bancada cuando nosotros empezamos el trabajo teníamos dudas pero después de tener esa rueda de conversaciones dijimos pero si el 90% está de acuerdo pero el 85% votó en contra claro pero ahí era que bueno el presidente es el que presentó el proyecto luego se desnaturalizó y por eso llamó a votar en contra y la votación en contra perdón es porque permitía la reelección de congresistas porque iba a haber más gasto y ninguna de esas dos condiciones y sobre todo porque en ese aspecto del proyecto de ley se contrabandió el tema de la cuestión de confianza que eso fue lo que asustó al ejecutivo que hizo una campaña en contra del proyecto no del concepto de bicameralidad que había apoyado el presidente Vizcarra yo lo tuve en una entrevista tres días después de que había apoyado abiertamente la bicameralidad en otro programa de televisión y el presidente del consejo de ministros votó a favor en el congreso además ellos fueron los promotores de la bicameralidad porque recordemos que fue del ejecutivo el que salió esta idea entonces agarrarse de la gente votó en contra me parece que es tergiversar lo que en realidad pasó la gente no votó en contra de la bicameralidad votó en contra de lo que pasó alrededor de esa bicameralidad el presidente si está dispuesto a hacer una cuestión de confianza o usar las herramientas constitucionales que tiene por el caso de las reformas judiciales pero no lo ha dicho en el caso de la reforma política ¿me llama la atención? creo que primero está tomándose un tiempo para evaluar para evaluar la propuesta en su conjunto y me imagino que en función de lo que evalúe lo pensará ¿se sentirían cómodos con que se apruebe una reforma política a partir de una cuestión de confianza? ¿les parecería la vía adecuada? yo pienso que eso es una herramienta como en última instancia ¿no es cierto? aspiramos a que esto sea fruto de una conversación y un consenso lo que tendría que ocurrir es una conversación en donde esté el presidente del consejo de ministros el presidente del congreso los líderes de las bancadas y tomar una decisión política de qué es lo que quieren sacar adelante estamos de acuerdo con elecciones internas con bicameralidad con eliminar o cambiar digamoslo así el funcionamiento de la inmunidad parlamentaria tomar acuerdo sobre tres cuatro grandes cosas e ir para adelante y no perdernos en los detalles la democracia interna hay discrepancias de hecho la letona que no se aplica que en nuestra realidad es otra en los partidos sí bueno podría también morigerarse digamos por ejemplo alguien dijo que la valla de 2.5 era excesiva bueno podrían negociar y decir bueno hay un punto en el que todos estamos de acuerdo creo nuestro sistema de partidos políticos es el peor de América Latina y los partidos con frecuencia si no casi siempre son cascarones en los que no confía la población ¿qué argumentos darían ustedes a quienes nos están escuchando para que crean que las reformas que ustedes proponen favorecerán que tengamos partidos políticos realmente organizados? es una propuesta que pretende ser muy desafiante por eso es que por eso es que también se generan resistencias y yo creo que es dar una nueva oportunidad justamente los partidos se están quejando están diciendo no las primeras no se adaptan a nuestra realidad estas elecciones internas es mucho nos estarían demandando mucho y es justamente porque estos partidos entre comillas tal como existen necesitan trabajar más ¿no? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es lo que proponen ustedes? ¿para que estos partidos u otros sí merezcan la confianza de los ciudadanos? a ver empezando que pasemos de las firmas que no prueban nada ¿no es cierto? estas firmas que además se falsifican en mucha buena medida se prestan para hacer fábricas de firmas como ya conocemos se dejen de lado de lo que se presente sea un padrón de afiliados es decir de militantes ¿no? de militantes que son realmente las personas que forman parte de una organización y que en ese sentido serían las personas que estarían que votarían tomarían las decisiones del partido pero también serían el cuerpo el pool de candidatos ¿no? entonces ya no ya no ya no valdrían estos cambios a último minuto de yo paso formar del transfugismo yo paso a formar parte de este partido de este otro según se aproximan las elecciones sino que tendría que haber un mínimo de estabilidad ¿no? en militancia partidaria porque se está pidiendo que sería por lo menos un año ¿no? antes de la inscripción lo que sí resulta terrible y de ahí saldrían los candidatos para las elecciones internas o sea este cuerpo de militantes que se inscriben oficialmente como parte de un partido serían los que se pueden postular a elecciones internas si uno lee la propuesta que ustedes han hecho para la inscripción y para que se mantengan los partidos políticos en realidad es una propuesta muy lógica trabajosa sí cuesta plata la OMP tiene que participar los partidos se tienen que organizar pero ¿cómo hacer para entenderles a los que tienen que votar esto que son los congresistas que son los que están en partidos políticos que la respuesta nuestro sistema es distinto es justamente lo que justifica una propuesta como esta porque lo que tenemos es un reverendo desastre ¿cómo se juega cuando tienes no sé al gato de despensero tal vez sería la mejor metáfora? sí ahora la ventana de oportunidad como se dice que está abierta está en el hecho de que estos congresistas no se van a poder reelegir en el año 2021 ¿no es cierto? entonces esto abre la posibilidad de que no piensen en el inmediatísimo plazo esto me conviene a mí para la próxima elección sino que como no van a poder participar hay un espacio para que ellos piensen bueno pensando un poquito más allá esto sería mejor para los partidos en general yo creo que ese es el cálculo que permite hacer los cambios le voy a hacer preguntas que no sé si pueden contestar pero por lo menos si alguna clave nos pueden dar en las rondas que ustedes hicieron por ejemplo para el caso de la bicameralidad ustedes han hablado con todas las agrupaciones políticas ¿quiénes por ejemplo la Frente Amplio les dijo que no les parecía la bicameralidad? no puedo decir específicamente entonces te planteo la pregunta de otra manera Martín hay grupos políticos que inicialmente estuvieron de acuerdo de la bicameralidad y que hoy día se están manifestando en contra no yo creo que algunos dijeron que lo iban a evaluar que lo veían como una posibilidad pero que tenían que conversarlo mucho más y tomar una decisión otros nos dijeron estamos de acuerdo en el fondo pero nos preocupa el número por ejemplo el gasto o por ejemplo los resultados del referéndum cómo se va a explicar es comprensible me imagino que hubo los que dijeron no nos parece y punto nadie presentó objeciones de fondo en que nos dijeran no el sistema bicameral es negativo para el país por esta y esta y esta razón y nadie les pidió que eliminaran inmunidad parlamentaria muchas gracias por el esfuerzo hecho cumplieron con presentar en dos meses bien calurosos de verano una propuesta integral me gustaría hacer una aclaración había acusaciones que no vale la pena mencionar ustedes cobraron por este trabajo no fue absolutamente ad honorem es que quiero que quede claro porque ha habido acusaciones que han tergiversado eso este trabajo fue un servicio en la nación por el cual ustedes no cobraron un sol en realidad no y hasta invertimos bastante tiempo y por la calidad y el volumen del documento han trabajado duro así que gracias por eso más allá de que pase con el documento y con las propuestas gracias por eso felicitaciones por haber cumplido el compromiso que adquirieron ojalá que podamos ser capaces de reformar nuestro sistema político 8 y 59 pausa titulares de la hora y cuando regresemos hablaremos sobre las cosas que si están marchando bien en nuestro país la organización de los Juegos Panamericanos gracias 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 por ver el video.